Gabriel Gaurini, poeta colombiano, en la edad atlántica, la gran miseria humana, vibra positiva. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio, desde el azul hemisferio, la luna se los ponía, sobre la muralla fría, de la necropolis santa, donde a los muertos le canta, el pozo triste elegía, acompañado de un cierto, a los difuntos visite, y en cada tumba dejé, de la lágrima y un verso, estando allí de perverso, entre seres no ofensivos, fue a perturbar los cautivos, en su sepulcro desierto, me fui a buscar los muertos, por tener miedo a los vivos, bajo de un cipreso a un río, más verde que la esperanza, con purnebre acechanza, había un cráneo vacío, y yo sentí pavor y frío, al mirar la calavera, pareciendo que tu espera, como que se reía de mí, yo de ella me reí, al verla tan calva y llera, y mi humana calavera, que se hizo la carne aquella, que te dio hermosura bella, cual lirio de primavera, que se hizo tu cabellera, tan frágil y tan liviana, dorada cual la mañana, de la aurora al nacimiento, que se hizo tu pensamiento, responde miseria humana, de la vera que un feliz besa la luna de plata, porque tengo entrañada, que alarga tu nariz, donde está la masa gris, de tu cerebro pensante, y donde el bello semblante de tus mejillas rosadas, que a besos enoche helada, quiso comerse un amante, quiso comerse un amante. Yo soy el crendo de aquella a la que le cantaste un día, pues más no lo merecía, porque no era así tan bella, al rodar del ataúd, de abrirse la sepultura, se igualan en línea oscura, el crimen y la virtud, en eterna lacitud, queda todo movimiento, lanzan tejidos al viento, y la soledad aterra, y ruedas sobre la tierra, craneo sin pensamiento, craneo sin pensamiento, todo corazón se aterra, al llegar a esta mansión, viendo cavar el cajón, que se comerá la tierra, cuando una tumba se cierra, el alma gime asustada, y esto amana bandada, y otros viene a enterrar, mañana en este lugar, será vuelvo y será nada, será vuelvo y será nada, en esta mansión glacial, donde el pato se refleja, se pudre la carne vieja, como la carne jovial, aquí el necio se hace igual, al urbano de ilustrada, sociedad civilizada, y aquí la diosa riqueza, es igual a la pobreza, que está la gran verdad, que sobre el orgullo pesa, y aquí la gentil belleza, es igual a la fealdad, como la primera estrella, o la flor del tulipán, aquí en las auroras dan, el rocio que se deslíe, aquel que de mí se ríe, del mañana se reirán, sí, del mañana se reirán. Escuchando aquella cosa tan llena de horribles pantos, salí de aquel campo, tanto como fugas mariposas, caluna llena y radiosa, vertiendo fugues de umbral, y la calavera audaz, dijo al verme correr, aquí tienes que volver, y calavera serás, y calavera serás, y aquí termina esta historia, y del músico el sonido, del pintor el colorido, y de su cerebro el foco, se consume sin sofoco, que lo mismo vale un cuerto, que lo que vale un loco, que lo que vale un loco.